¿Lo rojo es verdadera? Sí, yo creo que es auténtica. Yo contrasté en la medida de lo que pude con las, no una sino varias fuentes informativas y en principio lo que ellos encontraron, el proyecto Apolo, lo que encontró Apolo 11 concretamente, ya se sabía por las ondas espaciales, por las fotografías que se había tomado de la Luna, ya se sabía a lo que iban y aterrizaron justo al lado de las ruinas con la intencionalidad de filmar y recoger muestras de ese tipo de ruinas. Entonces la información que a mí me proporcionan los Mirlos, porque es la primera vez que hablo de que realmente fueron varias las fuentes, no una sola. ¿Cuántos fueron? Fueron dos pertenecientes a NASA y a la inteligencia militar. Ya fallecieron. Yo estuve mucho tiempo persiguiendo a la persona, a una de las personas de la estación de seguimiento que estaba en la isla de Antigua y que copia la película que envían a Estados Unidos por el intermedio de la estación espacial de Antigua de las ruinas en el Apolo 11. Bueno, estuve muy cerca de él, pero ya había fallecido. No sabemos de qué manera, pero había fallecido. Y bueno, en esa descripción de los Mirlos, a mí se me habla y se me describe cómo era esa estructura, una especie de enorme hangar, con los cuadros de las ventanas, con los cuadros de las puertas, de una gran puerta, con el techo de ruido. Se toman muestras que se traen acá a la tierra, se toma la película. Es uno de los momentos en los que el corazón de Armstrong se pone a galopar y alcanza, creo que recordar que 140, 160 pulsaciones por minuto. Armstrong era un hombre de acero. Tenía fama de ser un hombre de hierro, ¿no? Y no se alteraba tan fácilmente. Ni siquiera en el descenso se alteró tanto como cuando vio las estructuras, ¿no? En la Luna. Sé que después, en los otros vuelos, también hubo más visitas a este tipo de estructuras. Y según mis informantes, en el 72, cuando se acaba el proyecto, los norteamericanos bombardean esas ruinas con armas nucleares tácticas. O sea, ya no existen estas ruinas. Si esa información es correcta, todo eso fue destruido, ¿no? Y es una de las razones por las que no se ha volado, no se ha vuelto a la Luna. Aquí vemos, esta sería la forma que tienen estas ruinas. Sí, es uno de los hangares, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De un edificio muy viejo, según mis informantes, muy antiguo, miles de años podríamos hablar. Piedra lunar o roca lunar con el techo derruido o destruido y las paredes gruesas, muros muy gruesos. Impactaba mucho la luz en los muros. Y entonces, bueno, mientras uno filmaba, el otro estaba recogiendo muestras, creo recordar, que me decían los mirlos. Y bueno, pues, como decía, Armstrong tuvo una aceleración cardíaca muy importante. Es verdaderamente fascinante el pensar que algún tipo de civilización pudo, pues, no digo haberse desarrollado en la Luna, sino simplemente haber tenido un lugar de tránsito en la Luna, quizá para estar, pues, observando a nuestro planeta de cerca, pero también desde lejos. Sí, claro, yo lo primero que les pregunté a mis informantes es qué decían ellos, ¿no? ¿Qué explicación podía dar NASA o la inteligencia militar a esta historia, no? Y ellos, lógicamente, pensaban que no era una obra humana, obviamente, y que tenía mucha antigüedad. Eso significa que podía haber ahí una base, una civilización, pues, no lo sabemos. Hay otro testimonio espectacular del Apolo XV, que no se ha dado a conocer, pero yo hablé con los testigos que vieron cómo, cuando se estaban rodando, no sé qué, determinadas escenas en la superficie de la Luna, aparecieron dos seres pequeños, de grandes cráneos, que se quedaron mirando a cámara, durante tres segundos. Bueno, una de las personas que lo vio fue un pintor muy renombrado, Fernando Calderón, que tiene una pintura extraordinaria en las hadas, y este hombre dibujó lo que vio rápidamente, y eran seres de grandes ojos, de grandes cráneos, pequeña estatura, que estaban a la altura de la lente de la cámara, sin escafandras. ¿Podrían ser estas civilizaciones las que construyeron esto? La verdad es que no lo podemos saber, ¿no? ¿Qué tanto es lo que no sabemos de la Luna, Juan José? Pues yo diría que un 80% de lo que realmente pasó allí, o 90%, no sabemos. Se nos ha dicho lo que se nos ha querido decir, se nos ha mostrado lo que se nos ha querido mostrar, y nada más. Entonces, ¿qué hay allí? ¿Qué minerales hay? ¿Qué ruinas o qué emplazamientos podía haber si no los han destruido todos? Yo les preguntaba a los Mirlos, les decía, bueno, ¿ustedes creen que se ha destruido todo? Decían, probablemente no. Probablemente no. Porque ellos pensaban que incluso podía haber algún tipo de manifestación o construcción subterránea, a la que ellos no pudieron acceder o no supieron acceder. Inclusive has estado en contacto con algunos de los testigos que recibieron información directa de los astronautas, y también que pudieron ver imágenes extraordinarias de lo que realmente hay en la Luna. Sí, sí, yo hablé con diferente personal que trabajó en su momento en NASA, o en esta estación, por ejemplo, de Antigua, en el año 69, el 21 de julio, 20 de julio del 69, había 127 personas civiles. Y además otro personal que ha visto fotografías de NASA y de cómo algunos de los técnicos le mostraban objetos, ovnis, en esas fotografías, y después, no recuerdo exactamente el procedimiento del limpiado electrónico, se borraban las imágenes, para que, si en algún momento llegaban al público, salieran sin objetos, sin naves, sin nada. Bueno, y hay mucha gente, ¿no?, que incluso ya públicamente ha declarado que sí, que las estructuras en la Luna fueron reales, y que incluso el proyecto Apolo, el verdadero sentido del proyecto Apolo, no fue ser los primeros en llegar a la Luna, que también, por un prestigio político, etcétera, sino por las ruinas que había allí. Y bajaron al lado de las ruinas, y no fueron a la Luna a montar en bicicleta. Cuando te lo contaron por primera vez, ¿qué pensaste? Bueno, yo cuando lo oí por primera vez, me quedé un poco incrédulo, pensé que, no sé, que aquellos señores me estaban tomando el pelo, pero después me puse a pensar, ¿por qué han tardado tanto en volver a la Luna?, ¿qué ha pasado aquí? El prestigio de las personas que me lo estaban diciendo, su experiencia, habían sido gente que trabajó en NASA desde el principio, uno de ellos había sido director de la estación de Antigua, por eso él había visto la película, y sabía quién había copiado esa película, y cómo se la había llevado, etcétera. Y entonces yo eso lo contrasté, era real, era cierto, y empecé a pensar que podía ser verdad. Después ya llegaron otras informaciones, que ya, yo no he podido corroborar al 100%, pero estoy un poco en ello, ¿no?, si sigo vivo. Bueno, ojalá que pudieses escribir de todo esto, ¿no? Sí, parece ser que había un, por si salían mal las cosas, en el Apolo 11, había un plató. Un escenario. Un escenario donde se reprodujo el alunizaje. Es decir, que aquellas personas que dudan de que se hiciera el alunizaje porque todo era un plató, tienen razón en parte, pero también es verdad que se llegó a la luna, y también es verdad que no se mostró lo que verdaderamente filmaron. ¿Qué va a pasar ahora que regresemos? Bueno, si está todo destruido, nada, porque no habrá forma, supongo, de encontrar esas estructuras. A no ser, repito, que haya estructuras que se les ha escapado a los norteamericanos, y se puedan reconocer. O se entren, de alguna manera, en el interior de la luna y se puedan encontrar esas estructuras. Pero, vamos, me imagino que lo que sí van a ver es que hay una alta radiación. Todavía. Todavía. Muchísimas gracias, Juan José. Ojalá y que puedas escribir de esto. Yo creo que mucha gente lo agradecería. Un libro de... Con toda la información que tienes y todo lo que hay adentro de ti, pues sería fácil.